La continuidad del show de Sapukai hace que nos sintamos un poco magos, recreando con ritmo y color de carnaval ese universo de historias y fábulas magníficamente plasmadas en imágenes de la cinematografía mundial. Aladín y la lámpara maravillosa en imágenes, y luego la valiente historia de la aguerrida princesa Mulán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!